¿Te suspendieron alguna vez en el colegio? No, vos sabés que yo era buena. ¿De un trabajo tampoco? ¿De un trabajo? No, no recuerdo, no, peor. No, no, creo que no, vos sí tenés cara de que sí. No, 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 yo tuve 24 amonestaciones. Ah, un montón, no, yo ni una. No, yo era buena. Yo no podía ni respirar, fue... Ahí es que te expulsen, eh, ahí. En tercer año. ¿Y cuántas podías tener? 25. Ah, me muero, pero ¿cuándo tuviste 24? ¿De no me das en mayo? ¿Yo tenía 24? Sí, era mitad de año, sí. Ah, una cosa así. Es como que estuve todo, chicos, estuve... ¿Fuiste sumando de a una o sumaste de muchas...? No, 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 fue de entrada, de una, de un cachetazo. ¿Qué pasó? Fue así. Y lo que voy a contar es real, eh. Contalo. Jugábamos, estábamos muy con el truco en ese momento. Tocaba el timbre y no salíamos al recreo, sino que estábamos tan enviciados con el truco que subíamos ahí nomás al toque arriba de la mesa y jugábamos al truco. Era por dinero, chicos. Alto, alto truco. No parabas de perder al truco. No, 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 no. Y había un partido que veníamos como remontándolo hoy, veníamos... Faltaba un punto. Era 25 con cantores, íbamos 24, 19, veníamos... Ajá. Y entra la profe de lengua. Sí. Entonces le decimos a la profe, profe, guarden las cartas, chicos, dice ella. Nos falta un puntito. Guarden la carta. Nos falta un puntito. Y no nos dimos cuenta, estábamos tan metidos en el truco que vienen las profes, les dije que guarden la carta y nos saca el mazo. No, ¿cómo nos va a sacar el mazo? Bueno, transcurre la hora de lengua. Sí. La profe, me acuerdo, que le mete el mazo de carta en su cartera. En un momento, a mitad de la clase, agarra y se va la profesora hasta la sala de preceptores, bueno, no sé qué onda. Y entonces dijimos, recuperemos las cartas. Y me dice, vamos a sacar las cartas de la cartera a la profe. ¿Quién se anima? Y vos, chicos, no pasa nada. Me muero que le metiste la mano a la cartera a la profe. Bueno, vos sabés que yo lo... Mirá vos, yo lo hice con mucha inocencia y para... Claro, en ese momento no me di cuenta de la gravedad del asunto. Y aparte puede pensar que le está robando otras cosas, además de que está mal. Pero pará, porque me hicieron la campana, yo meto la mano en la cartera, saco nuestras cartas. Yo no estoy robando nada, chicos. Que me juzgue por ahí un abogado que esté por ahí escuchando o viendo el programa. Saco nuestro mazo de cartas y me lo guardo. Cuando termina la hora, toca timbre, ella agarra sus cosas, se va a ir y nosotros automáticamente, desesperados, subimos así de nuevo al banco para jugar. Entonces ella nos ve y dice, ah, chicos, les tengo que devolver las cartas. Y meta... Ay, se le dio cuenta. Y se pudrió todo que no estaba... ¿Y quién me sacó las cartas de la cartera? ¿Quién me sacó las cartas? ¿Se armó un quilombo? ¿Y ahí? ¡Un quilombo! Podemos que vos fuiste ese bueno que por todos... Pará, pará. Me da mucha alegría. Ahí va. Ajá. Entonces se pudre todo, llama a la directora, viene el presector, vino Gendarmería, SWAT, creo que vino Horacio Cain de CESI Miami. Bueno, una locura todo. Ahí Rocco te está retando. Cuando nos dejaron solo en un momento, nos pusimos todos de acuerdo. A ver, no fue Marito solo, chicos, fuimos entre todos. Así que vamos a cerrar todos el pico. Y nadie dice nada. Y aparte era verdad. Era verdad. Porque si bien vos lo hiciste, como que fue una idea de todos, ¿no? Que fue tuya. Quedamos todos de acuerdo, bla, bla. ¿Y qué pasa? Cuando se pudre mal, viste que cuando vos decís entregaje en blanco o rateada general o esto, lo otro, todos dicen sí y después hay uno o dos que se bajan, se tiran del barco, ¿no? Y siempre que cagan al resto, hay que decirlo así. Cuando viene el director y todo y amenaza con 10, 15 amonestaciones para todo el mundo, amonestaciones colectivas, saltaron los dos, tres culos rotos de siempre. No, yo no voy a comerme amonestación por ustedes, que háganse cargo. Entonces digo, tenían razón, chicos. No podíamos comernos amonestaciones todo el mundo por la que me mando yo en complicidad con mis compañeros de truco, ¿no? Entonces agarro y digo, me voy a entregar. Me voy a entregar. Qué bueno que fuiste. Me voy, eso fue al rato, chicos. Me voy a buscar la profesora de lengua y estaba dando en otro tercero clase o en un segundo, un cuarto, no sé qué era. Entonces la miro así por la puerta y le digo, profe, ¿puedo venir un segundito? Sí, viene. Y me dice, ¿qué pasa, Mario? Le digo, quiero decirle, confesarle algo. Sí, ¿qué pasó? El de las cartas fui yo. Y me dice, no, Mario, vos no fuiste. Sí, fui yo, profe. No, vos estás hablando para tapar a otros porque había otros más quilomberos, de verdad. Eras bueno y ya te veía como el bueno. Entonces yo cuando no me creía, aproveché. Claro. Y tiré un acting y le digo, fue así, cortame la música. No había cámaras ahí. Si no, era fácil. Y le dice, no fuiste vos, Mario. Y yo dice, sí, sí, profe, fui yo, fui yo. Fui yo. Así le dije. Fui convincente, parece que no fui yo. A ver, a ver de nuevo. Mirá la cámara. Vos sos la profe. Yo sé la profe. Vos sos la profe. No, Mario, no fuiste vos. Vamos a arrancar de nuevo. Bueno. Profe, tengo que confesarle algo. ¿Qué pasó, Mario? El de la carta fui yo. No, Mario, no fuiste vos. Lo estás diciendo para salvar a tus compañeros, Mario. No, no, no. Mario, ya está, ya sé que no fuiste vos. Profe. Sí. Fui yo, profe. Fui yo. No, no fuiste vos. Crea lo que usted quiera, profe, fui yo. Bueno, gracias, Mario. Gracias a usted. Decime la verdad si parece que no fui yo. Parece que no fuiste. Yo ahí hubiera hablado con la directora, en realidad, y hubiera dicho, no, este chico quiere salvar a sus compañeros, no te hubiese puesto todas las amonestaciones. Es que, mirá, Rocco me está diciendo esas cosas no se hacen. ¿Fue Mario o no fue Mario, Rocco? Para Rocco, ¿fui yo, Rocco, decís vos? Fue el cul... Fue... ¡Uf, me señala! ¿Fue el culpable? Decile. Sí. Bueno, escuchá esto. Después hubo una reunión de padres, hubo un quilombo, chicos. Se armó un quilombo, pero posta de verdad. Y tal es así que en la reunión de padres van todos los padres porque fue un quilombo grosso. Y los profesores terminaron diciéndole a mi vieja que yo me había hecho cargo pero ellos creían que yo no había sido. O sea, pero mientras tenía las amonestaciones, eso es lo que no terminó de entender. Es decir porque yo me entregué. Pero 24. No, ya tenía... metí la mano en la cartera, chicos. Pero igual no eran que eran 15. Ah, después era 24 por la mano en la cartera. No, no, yo tuve 24. De una. De una. De una, no es que tenías antes Y con 25 quedabas afuera. Out. Ah, malito. No, no, todos. Bueno, pero era buena porque evidentemente la profe te quería. Nunca, nunca creyó que fui. De verdad, hasta el día de hoy calculo que si se acuerda la profe esa de lengua no, o sea, sigue creciendo que yo no fui. Te lo sigo. Ella creyó que me hice cargo para tapar a otros que tenían ya algunas amonestaciones, ¿entiendes? Sí. Eso es lo que creyó ella, ¿eh? Bueno, nunca te suspendió una voz. No, te juro, no tuve ni una amonestación tampoco. No me acuerdo si... Como que tengo como que algo mal hice pero no me acuerdo qué. Pero no, en el colegio no. En la escuela no. ¿Algo mal hiciste? Sí, pero ahora me quiero acordar. Seguro que me lo voy a acordar mañana. Che, ¿y nunca te mandaron a direcciones, por ejemplo, en la primaria? Una vez pasadora me acuerdo de algo. Viste que una tenía que ver, una, chicos. Después Rocco va a contar si a él lo mandaron a dirección también. Rocco, ¿vos te mandaron a dirección? ¿Alguna vez? ¿En la escuela? En la sala de cuatro. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Mirá al frente, ¿qué hiciste? Porque me portaba mal. ¿Pero qué hiciste? ¿Eh? ¿Qué hiciste? ¿En la sala de cuatro Rocco te mandaron a dirección? ¿Y qué hiciste? Contá. Porque le pegué a alguien. No, ¿cómo que le pegué a alguien? Si vos no pegaste, me dijiste. Me estoy enterando de mí. Es como marito. Ah, me dicen no la de cuatro, va la de cinco, ya está. Ah, ya pasó, ya caducó un año, chico, prescribió la causa, ¿eh? Bueno, yo me acordé la mía. A ver. Estábamos, yo iba al huerto, colegio católico. Sí. Y antes es como que, no, no todos los días, pero a veces íbamos a la iglesia antes de ingresar, hacíamos como una oración. Ajá, a rezar, sí. Sí, pero a veces no, así fue. A veces llamaban para confesarnos, íbamos de a cinco, de a seis, era el horario de clase. ¿A confesarse? Sí, nos confesaba el cura de ahí. Ah, pero querían ir a confesarse con tal de salir de la clase. No, igual te tocaba alguna, o sea, te tocaba, no era que, o sea, era, digamos, a veces te tocaba a un grupo de cinco, otro a otro. Entonces nosotros, pero esto lo peor fue que no fue con maldad. Sí. Estábamos esperando el turno y están los bancos de la iglesia. Y viste que uno está como aburrido y empieza como a querer escribir. Sí. Entonces yo me acuerdo que escribí Nati, pero como cara, no sé cómo mostrarlo, pero era una sola letra que formaba Nati. En el banco. En el banco. Ajá. Mi compañera de al lado también escribió, pero no es que dijimos, vamos a escribir el banco como maldad, ¿entendés? Sí, bueno, lo escribieron. Sí, pero era como que es esos bancos que como que lo tocas y ya se marca, ¿entendés? Encima hiciste como el zorro y dejaste la marca encima. Dejamos la marca. Pero no es que, me refiero que vos lo tocas y haces la marca, no es que como que nosotros dijimos, vamos a ser malvadas, lo vamos a hacer bueno. Quedó, ni siquiera hablamos del tema, ¿entendés? Al otro día, siete de la mañana, hace la directora, él reza, qué sé yo, y dice, tenemos que hablar de un hecho lamentable. Ah, lamentable. Claro, lamentable que pasó ayer cuando recién habíamos barnizado los bancos de la iglesia. ¡No! Recién lo habíamos barnizado y bueno, hubo alumnos que lo escribieron, no podemos creer tal vandalismo. Vandalismo, claro no, pero está bien. Pero lo que yo veo es que no fue con maldad, pero la verdad que sí y bueno, lo negamos a morir porque aparte se habían fijado ahí. Pero decía Nati. Pero no decía Nati, Nati, yo te tengo que mostrar cómo decía. Ah. Después como que se fijaron quiénes eran los que habían ido a confesar y demás, pero no, nunca se resolvió quién había sido. ¿Pero no te culparon a vos porque te llamabas Natalia o oías muchas Natalias? Porque estaba el nombre de todas. Ah. Nati no estaba escrito explícito, estaba escrito como en un código, después te lo voy a mostrar porque no sé cómo explicarlo al aire, claro, no estaba escrito explícito. Ajá. Y éramos varias y todas habían puesto su nombre, pero era la típica que uno escribe su nombre como una firma. Bueno, a ver, en los pupitres del comercial, nosotros no escribíamos cartas con las chicas de la Juana del Pino. O sea, escribíamos en el banco. Y como en el baño, viste que en el baño también. Claro, bueno, en el banco y no la conocías a la chica que se sentaba en tu, porque en ese momento la Juana del Pino a la tarde era toda exclusiva de señoritas. Claro. Y el comercial era, justo cuando entré yo en esa categoría, promoción, arrancaron algunas, las chicas, se hizo mixto, pero antes era un colegio de varones y la Juana del Pino y de señoritas. La cuestión le acabamos mucho, muy, muy, muchos pibes nosotros y había de 42 que éramos, cinco chicas, todo el resto pibes, sí, buenos pajeros. Bueno, y bueno, dejábamos la cartita para la chica de la tarde y las chicas nos contestaban en el banco. ¿Pero qué le ponían, por ejemplo? ¿Cómo te llamás? ¿Cómo sos? Ah, o sea, onda para conocer, ni siquiera sabía lo que le escribías, María. Este fue el preludio de los mensajes de texto, chicos. ¿En qué año fue eso? ¿Cuarto, tercero? No, ¿en qué año? ¿Año, año, calendario? No, año de primaria, y no lo hacíamos en tercero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Pero eso sí era lindo, Marito, eso sí era lindo de que no estén los celulares y esas cosas, o sea, ese estilo de comunicación estaba bueno. Y era otra vida, chico, era otra vida. Pero éramos buenos igual, ¿viste? Que las veces que hicimos algo malo nos fue queriendo, y a ver, Yogi Bauti, si se acuerda, porque Rocco, el que le pegó a alguien fue el peor de todos, fue acá. Terrible lo tuyo. Hola, ¿qué tal, ¿cómo les va? ¿Vos has hecho algo malo que te han retado en la escuela? ¿Te suspendieron las monetaciones, algo? Vos sabés que sí, una vez caí con un pasamontañas a la escuela, a mí me parecía graciosísimo, sí, caí con el pasamontañas, hice la demanda de querer molestar a varios compañeros con el mismo pasamontañas, y me agarraron del brazo, me llevaron prácticamente reducido, cual si yo fuera un delincuente. Pero, ¿qué tipo de molestar? No entiendo, ¿qué querés hacer? Un pasamontañas, normal. ¿Pero qué hacía con los compañeros? Nada, yo lo encontré haciendo, no sé, como si fuese alguien que iba a secuestrar a alguien, dije, bueno, ya está, todo esto es primario, o sea, yo teniendo 7 años, o sea, no es que tenía 20, o sea, ah, 7 años, no al lugar, chicos, esa penitencia. Agarraron prácticamente como si fuese un delincuente, llevaron a la dirección. no, una travesura, eso sí, una travesura, 7 años. 7 años. ¿En qué escuela, disculpá, Yogi? ¿Qué escuela? Juan José Paso. En la Juan José Paso, ¿eh? Bueno, pero hay una vez que le pusieron la amonestación, en 7 años. No, no, que pasa que en la primaria te mandaban a la dirección. O notita, en realidad, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado con Rocco, notita, que necesitamos hablar por actitudes de Rocco. Con 4 años, como lo ven, tuvimos que ir a hablar, y él ahora dice que pegó, pero nos habían dicho que era un tema que quería llamar la atención, se escondía bajo la mesa, se trepaba como el hombre araña, hacía cosas así, Rocco. ¿Cierto, Rocco? Sí, sí, dice, ¿viste? ¿Vos te trepabas como Spiderman, Rocco? Habla, habla. Bueno, ahí está. Ahí está.